¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nación Gamer y bueno muchachos pues hoy estoy aquí comentando otro negocio más de videojuegos y este es uno que a mí me llama muchísimo la atención porque está pero muy bien equipado, está de lujo, la verdad está de lujo el canal se llama Dominic Shumlee, me imagino que así se pronuncia pero vamos a ver, el video está cortito y a este camarada no le gusta hablar en los videos no sé por qué si lo que tiene se tiene que explicar machín pero bueno a él no le gusta hablar pero lo importante es que veamos para empezar aquí la imagen vean las pantallas nuevas son de 65 pulgadas están grandísimas, en un video yo vi que él comentó que eran de 65 pulgadas no recuerdo en dónde pero yo vi que comentó eso y vamos a ver chequense esto, chequense esto, cuántas pantallas tiene, tiene muchas y eso no es todo, tiene Xbox Series X en todas las pantallas o sea le invirtió un muy buen billete a su negocio aquí tiene una Xbox Series S, yo creo que es la única si acaso otra hasta una pantalla curva tiene ahí vean esto el marquito, el marquito delgadito, eso quiere decir que las pantallas son relax, relax Xbox Series S, otra Xbox Series S sillas gamer, también tiene sillas gamer igual que en el otro video que vi del army army to game, tiene sillas gamer aquí también y en otras tiene sillones que también son muy cómodos para jugar ya quisiera yo que mi negocio tenga algo así pero bueno puede ser que más delante lo haga por qué no aquí, aquí déjenme regreso poquito, un poquito solamente vean, aquí tiene, esto es una pantalla o qué es esto, lo voy a hacer un poco grande la imagen pues creo que es una pantalla y está así como ladeada hacia abajo esto es otro local creo, se ve diferente qué belleza en serio, qué belleza este es otro local, ya recordé que dijo que tiene dos locales uno con 10 consolas y otro con 20 consolas qué bueno, me da tanto gusto que le vaya bien un día le pregunté a dónde era, la verdad no recuerdo pero le pregunté a dónde era porque es de México también creo que me dijo que de Michoacán no estoy muy seguro pero parece que me dijo que era de Michoacán y creo que yo mismo le pregunté qué tamaño eran las pantallas no recuerdo la verdad nadie juega a Fortnite, es que eso es lo que tiene mi negocio aquí vienen puros niños y pues obviamente que se la pasan jugando Fortnite vean aquí, el Warzone, FIFA, FIFA y acá no alcanza a ver cuáles están jugando creo que Warzone también o sea, sí, ahí está Warzone y acá otro FIFA aquí en mi negocio, cuando esos juegos no los pelan para nada vean esto, aquí están apagaditas las pantallas las tiene ladeaditas, así poquito caíditas se ve de lujo, vean aquí, este es el otro local me imagino porque aquí sí tiene, esta creo que es una Xbox One X parece, aquí tiene una Xbox Series S aquí tiene de más, no, es el mismo de ahorita es el mismo pero creo que aquí tiene de otras Xbox pero acá están las Series X y los pantallones con sus sillones para jugar de lujo esta pantalla es curva creo ahorita me fijé que tenía una pantalla curva si se dan cuenta el local no está tan adornado es que con esas pantallotas no necesitas tanta decoración que calcas, que cuadros, imágenes de videojuegos para qué, si toda la atención se va a centrar en esos bellísimos pantallones que tiene vean esto, es que lo que juegan bueno aquí se están jugando Fortnite pero acá están jugando creo que Black Ops 4 aquí también están en Fortnite, GTA V uno de luchas no conozco mucho los juegos de luchas ya, aquí ya se ve un poco más de gente jugando Fortnite pero aún así no es nada aquí en mi local, puro Fortnite juegan GTA V, Fortnite y creo que ya se terminó ya se terminó aquí se ve que faltan todavía un minuto casi pero pues ya ya terminó mi compadre y ya, ya, ya terminó y bueno muchachos yo creo que este es uno de los mejores locales de videojuegos que he visto aquí en YouTube porque hay otros que están también adornados de lujo pero este es el que tiene mucha, mucha inversión porque tiene muchas consolas y las pantallas 65 pulgadas imagínate eso 4K y todo el rollo o sea, cuánto no cuestan de perder unos 15 mil pesos entonces este negocio tiene muchísimo dinero invertido y eso es lo que a mí me llama mucho la atención porque hay otros locales que se ven también de lujo o sea, bien decorados bien acomodadito todo pero tienen pantallas más chicas tienen todavía el Play 4 el Xbox One entonces es menos inversión y aquí este compañero ya está preparado para los siguientes 10 años yo creo de la generación de las consolas porque ya de aquí a que vuelvan a cambiar a la otra consola o sea, para empezar si sigue igual el tiempo que se tardan para sacar la nueva generación pues faltarían 5 años y medio para que salga una nueva generación y a eso súmale lo que se tarda en que realmente tengas que cambiar de consola porque ya no hay servicio o ya no hay soporte para los juegos pues yo creo que otros 3, 4 años más entonces pues ya tiene aquí asegurado mucho, mucho tiempo para seguir trabajando con estas consolas y bueno muchachos pues ahí está mi opinión mis comentarios yo espero que este video les haya gustado y nos vemos a la próxima ¡Gracias!